¡Muy buenas a todos, pedros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pedrito, quedaros en este vídeo, ¿vale? Porque os voy a explicar cómo podemos conseguir mañana... Bueno, mañana y el domingo, nueve premios Star y un pin que está muy guapo. Eso sí, es muy temprano. ¡No! ¡No! Lo primero de todo, pedritos, es que Brawl Stars no recuerda que el evento de Bob Esponja casi termina. Así que es hora de los famosos tres recuerdos. Recuerda gastar tus billetes crustáceos antes de que termine el evento y todo se vaya flotando. Básicamente lo pierdas. Recuerda que es tu última oportunidad de conseguir la skin del primo de Bob Esponja gratis con el club. Una vez que termine el evento, solo estará disponible como oferta especial en la tienda. Así que recordadlo bien. Aquí es verdad que solamente te está hablando de la skin gratuita de Bob Esponja el primo, pero todas las skins, en teoría, según dijeron ellos, las vamos a tener disponibles cuando empiece la nueva temporada de Pesadillas. Pero creo que va a ser únicamente por dinero. No sé si dinero real, no sé si por gemas, pero en teoría, como es una colaboración, como las skins de Line, no deberían de valer blines en ningún momento. Y creo que estarían disponibles hasta septiembre de 2025. Y creo que también las vamos a tener en el catálogo. Pero bueno, eso lo veremos el próximo jueves cuando empiece la nueva temporada. Entonces, pederitos, vamos directamente al tuit de Brawl Stars y Sports que dice Este fin de semana tenemos el espectáculo del 5 de septiembre. No sé por qué pone lo de 5 de septiembre, que obviamente no es así, esto es el traductor. Si tú miras la foto, simplemente que september, o sea, septiembre, lo ha puesto con un 5, en vez de con una S. Queda una cosa por decir y queremos que tú elijas. Y si vamos por aquí abajo están diciendo, por ejemplo, en Asia la gente prefiere ver a Navy contra Crazy Raccoon que Navy contra Rival Sports. En EMEA la gente prefiere a Replitotten vs Z que vs Humble. Ostras, pues yo prefiero contra Humble, ¿eh? Hay más salseo. En Sudamérica la gente prefiere a Space Station vs Food, que es literalmente los dos mejores equipos, que Space Station contra SK Kalalaz. Y en Norteamérica, uh, está 60-40, ¿eh? La gente prefiere STMN contra Tribe Gaming que STMN vs Luminosity. Esto no es nada, peceros, esto es simplemente lo que la gente prefiere ver. No significa que estos vayan a ser los resultados, pero sí que es verdad que nos dan ahí una especie de, hmm... Sea como sea, peceritos, vamos directamente a la página de even.supercell.com barra Brawl Stars barra ES. La tengo en inglés, la pongo en español y ya está. Entonces, peceritos, esto es un horario bastante malo para todo el mundo literal. Bueno, no, para Asia es perfecto. Esto, peceritos, empieza a las 7 de la mañana horario de España. Básicamente serían más o menos a las 3 de la madrugada, a las 3 de la noche en Argentina, a las 12 en México. Entonces, claro, para Latinoamérica es un horario muy malo. Para España también, porque, peceros, yo voy a estar en directo. Y claro, estar en directo a las 6 o a las 6 y media de la mañana, uff, pero yo lo hago, de verdad, no pasa nada. Entonces, tendríamos mañana el primer partido a las 7 de la mañana, después tendríamos el de Mea a las 12, después el domingo tendríamos a las 5 de la tarde el de América del Sur, que este también lo voy a ver. Pero este, el del domingo, es muy tarde para mí, son las 10 de la noche, un domingo. Yo a estas horas, yo estoy dormido. Pero no pasa nada, peceros, porque realmente son 1, 2, 3, 4 partidos grandes, el cual tenemos que conseguir esto. Fijaros bien, peceritos, vale, que se ha reiniciado, vale, ahora tenemos que llegar, bueno, ves que ahí que pone 0 puntos. Ahora tenemos que llegar de nuevo a los 1000 puntos y conseguir este icono de ninja, que me parece muy guapo. Y tenemos que conseguir simplemente 1000 puntos. Esto yo creo que lo podemos conseguir muy, muy fácil los primeros partidos si miramos Asia y EMEA. Entonces, conseguiremos 9 premios Star y a los 1000 puntos el pin. Si os fijáis bien, en la parte de abajo también te están diciendo lo siguiente. Esto es el 5 contra 5, peceros, o sea, en Repli Totem, ahora os voy a enseñar algunos equipos, vale, que yo creo que vais a flipar. Esto es lo que veis, vale, que vamos a tener el día 28, 2 horas antes, peceros, la gente ya podría predecir. Después en EMEA también 2 horas antes, en América del Sur también 2 horas antes. Y en Norteamérica también podemos predecir 2 horas antes, está muy bien. Pero aquí ya te están diciendo, vale, que el 1, el 2 y el 3 de noviembre vienen las finales mundiales de Brawl Stars, las cuales yo voy a estar ahí en Helsinki ya que me han invitado. Voy a estar con algunos creadores de contenido, Pedritos, así que yo creo que puede estar bastante divertido. Entonces, si le damos aquí al programa, a ver si funciona, vale, porque ayer no me aparecía absolutamente nada. Ahora mismo aquí tendríamos Navy contra Crazy Raccoon, Rival Sports contra Angelic. Aquí de momento no hay nada más. Si nos vamos, por ejemplo, a EMEA y vamos al programa, pues mira, aquí te, por ejemplo, ostras, el primer partido te dice SK Gaming contra Humble. Después aquí tendríamos Z Division contra Repli Totem. Y todo lo demás es que no hay nada, es puro interrogante. Esto incluso no está bien escrito, porque estos son comandos informáticos. Si después nos vamos directamente aquí, pues mira, Foot Sports, Space Station, Level Sports contra SK Kalalas. Y después, si nos vamos a Norteamérica, tendríamos Tribe Gaming contra STMN y Elevate contra Luminosity. Porque creo, Pedritos, que puede ser bastante emocionante y divertido de ver eso. Porque, como bien sabéis, Brawl Stars es 3 contra 3. Pero claro, si un equipo tiene 3 jugadores y necesita 2 jugadores más, ¿qué es lo que va a pasar? En Repli Totem, Pedritos, tenemos a Mauri, a Maru y a Ikaos. Pero para este fin de semana, Pedritos, vamos a ver jugar de nuevo a Guille y Trevor. Esto, Pedritos, va a ser puro espectáculo. Porque encima 5 contra 5, yo supongo, pues que van a jugar, obviamente, los mapas que existen 5 contra 5. Claro, Atraco, por ejemplo, no lo vamos a ver, pero estoy seguro que veremos, pues, lo que hay. Que ahora mismo tenemos Noqueo, también tenemos Atrapajemas, Ballon Brawl... Sea como sea, Pedritos, yo creo que este fin de semana vamos a flipar, nos lo vamos a pasar bien. Y aquí ya os digo, Pedritos, que sinceramente va a ser bastante difícil predecir quién puede ganar. Porque, claro, los equipos realmente no están entrenados, en plan, durante mucho tiempo para jugar 5 contra 5. Sí que es verdad que cuando se anunció este espectáculo de 5 contra 5, pues, obviamente, los equipos ya se estaban preparando. Pero vosotros pensáis, Pedritos, que va a ser divertido, va a ser tryhard, van a haber jugadas épicas de 5 contra 5 en Ballon Brawl, en plan, como si fuera tiki-taka brasileños, desde la paso con la ulti, tiro hipercarga con no sé cuál. Esto va a ser guay. Así que, Pedritos, yo mañana, sábado y domingo, voy a estar en directo, tanto en YouTube como en Twitch, para intentar ayudaros a todo el mundo. Durante el directo, Pedritos, en la parte de la derecha, ¿vale?, mientras estamos visionando la partida, aparecen preguntas y esas cosas, las cuales yo respondo rápido para que vosotros consigáis esos puntos. No sé si los puntos van a ser igual, en plan, creo que te dan 10 puntos por contestar a la pregunta y 40 puntos si la aciertas, eso ya son 50 puntos. Creo que te dan 100 puntos por el MVP y si aciertas, creo que también son 100 puntos. Quizás sean 125, 150, pero es que es muy fácil, Pedritos, ¿vale?, porque son literalmente 4 partidos enormes, ¿vale?, el cual, pues, tenemos que conseguir solamente 1000 puntos. Así que lo veo muy fácil. Así que nada, Pedritos, yo voy a dejar el vídeo por aquí, lo más importante, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao.